Y el presidente Andrés Manuel López Obrador ha prometido que en enero del año entrante va a incrementar en un veinticinco por ciento el monto de la pensión para adultos mayores. Él dijo que él hizo el compromiso de que cuando termine su gobierno va a ser el doble de cuando inició la pensión. Yo creo que nadie está peleando de que los adultos mayores reciban pensión. Estoy en contra de que todos los adultos mayores reciban pensión porque aquí no es al mérito, aquí es a la resistencia. Llegas a tal edad y te van a dar tu lana aunque seas un millonario, lo cual no entiendo por qué, pero en fin. Entonces, esto le tiene que apostar al país. ¿De dónde va a salir tanto dinero, mi querido Luis Miguel González? ¿Cómo va a afectar esto las finanzas públicas? Porque estamos hablando de pensiones a una mayoría de personas que nunca contribuyeron un centavo para su pensión. Creo que es un tema que va desde lo ético hasta lo administrativo. Y cuando digo lo ético es la pregunta que nos tenemos que hacer como país es cómo queremos tratar a los adultos mayores, qué responsabilidades tenemos con ellos y creo que vale la pena poner en perspectiva. A esta pensión a la que haces referencia, Eduardo, tienen derecho aproximadamente 10 millones 200 mil personas ahorita, 10 millones 200 mil. Como somos un país que va envejeciendo, este grupo necesariamente va a ir creciendo de manera más rápida que la economía y yo diría que los recursos para atenderlos. Son 10 millones 200 mil personas y en este momento para el próximo año va a significar pasar de aproximadamente 245 mil millones a 337 mil millones. O sea... Sí, 24 mil 500 millones de pesos mensuales. Totalmente. Porque la pensión va a subir a los 4 mil 812 pesos bimestrales. ¿Qué cosas tenemos que tomar en cuenta? Que no es el único subsistema de pensiones que tiene este país. En total, México ya va a gastar más o menos el 20% del presupuesto total en atención de adultos mayores. Tenemos, por supuesto, las Afores, pero tenemos muchísimos sistemas de pensiones que dependen del IMSS, que dependen del Issste, que están colgados, por ejemplo, de los sistemas de bienestar estatales, de las universidades públicas. Entonces, la pregunta con la que empezabas, Eduardo, creo que es la que nos tenemos que hacer. ¿De dónde va a salir el dinero para cada grupo de pensionados que tiene derechos? Yo insisto, no solo es una cuestión administrativa, financiera, sino también es una cuestión moral, ética. Cada sociedad en su momento se tiene que plantear el tema de cómo nos vamos a relacionar con las personas, con las personas mayores. ¿Qué responsabilidad tienen los jóvenes con los viejos? Y viceversa. En muchos países que se ven a sí mismos como sociedades envejecidas, esta pregunta está instalada y ocupa el centro de la discusión política. En México seguimos con la ilusión que somos un país joven, que vamos a ser eternamente jóvenes, pero lo cierto es que los números cada vez nos indican que somos una sociedad en proceso de envejecimiento rápido. Sí lo somos. No solo es un tema del gasto en pensiones, es el gasto en infraestructura de atención, hospitales para los que se enferman, centros de atención, ludotecas para ancianos, un montón de cosas para las que México no está presupuestando casi nada. Ese es el reto del envejecimiento y el anuncio del presidente, yo diría, es una pequeña fotografía dentro de una película que es mucho más compleja. No solo es quererles dar, sino encontrar la manera de fondearlo. Es que, mira, yo entiendo la razón política de las pensiones. Se ha hecho un estudio internacional donde dice que las pensiones y el apapacho a la gente mayor es benéfico para el gobernante en turno, porque este tipo de personas tienden a ir a votar más que los jóvenes. Entonces, por ahí atrapas al votante adulto mayor y compras caro su amor, a fin de cuentas. Pero por todo este plan que estamos haciendo, y como tú dices, es ético y todo, ¿qué tanto le estamos quitando oportunidades educativas y de crecimiento a las nuevas generaciones? Porque estás hablando de un diablar de dinero. Y por eso yo digo, aquí debería ser, tú ya tienes una pensión del Seguro Social, lo siento. Tienes una del Issste, lo siento. Tienes una pensión, tienes un monto mínimo de tu pensión por tu Afore, etcétera, etcétera. Lo siento. Se le tiene que dar únicamente a la gente que no tiene acceso a ningún tipo de pensión. Bueno, pues, somos un país pobre, con un gobierno pobre, que gasta dinero como millonario. Sí, yo no necesariamente estoy de acuerdo con que esa tendría que ser la solución, Eduardo. Lo que creo es que tenemos que empezarlo a discutir. No tenemos recursos infinitos. No. Esto no está resuelto. Me parece muy bien que el presidente ponga atención en los adultos mayores, pero como cualquier decisión de política pública la tenemos que cuestionar. No el qué, sino el cómo. Claro. A ver, Luis. Y yo coincido desde el punto de vista que político es muy rentable, desde la visión ética, pues, también está bien. Pero hay que tener en cuenta dos cosas. La primera es, atendiendo al principio de progresividad que opera todos los derechos, lo que ya le des hoy, el día de mañana no se lo vas a poder quitar. O sea, lo que va avanzando la pensión, hoy ya no se lo vas a poder quitar en un futuro. ¿Por qué? Porque los derechos de las personas, incluidos las pensiones, nunca pueden ir en detrimento. Siempre tienen que ir hasta el mundo. Y dos, nuestro país ya se replanteó hace algunos años el sistema de pensiones porque mediante estudios actuales llegaron a la conclusión de que iba a llegar un momento que iba a quebrar, que no iba a haber recurso público que pudiera subsanar el gasto de pensiones. Hoy se replanteó ese sistema de pensiones y se está sustituyendo por otro que está generando el mismo problema que hace años se trató de solucionar con esas reformas que hubo a las leyes de seguridad social. Entonces, como dice Luis Miguel, son preguntas que se tienen que hacer y cuestionamientos que se tienen que dejar sobre la mesa. Pero son preguntas que le van a dejar al heredero del cargo de presidente del país y que se rasque a ver cómo puede. Mónica. Aquí hay un tema que no podemos obviar y es la visión gerontológica y bioética del tema antes de tomar una decisión. Segundo, el problema central, por supuesto, son los recursos. Porque recursos ni hay tantos, ni sabemos cómo se van a generar. No lo tenemos garantizado. Y por el otro lado, la reflexión nos tendría que llevar a una política pública de pensiones donde finalmente se hiciera una homologación de si tú recibes del Seguro Social, bueno, te falta un cachito para recibir esto. A lo mejor tú no necesitas la pensión, o sea, tendría que ser más casuístico. Para eso sirve la administración pública y eso tendría que hacer. Mira, yo tengo amigos que no necesitan la pensión, tienen mucho dinero. Y la reciben, ¿y sabes por qué dicen? Pues para que me dé algo López Obrador. No va por ahí. No va por ahí. ¿Por qué le das dinero a alguien que no lo necesita cuando no hay suficiente dinero para los que no tienen recursos, oportunidades, beneficios y tantas otras cosas? Obviamente se tiene que plantear esto. Se debería haber planteado. Pero cuando el populismo se impone, es muy divertido para todos. ¿Por qué? Porque cualquier mexicano, hasta el Chapo Guzmán, va a merecer su pensión porque llegó a los 65 años de edad. O sea, el mérito es haber aguantado la vida y no haber hecho nada. No, perdóname. También tiene que ser qué hiciste, qué no hiciste. También entiendes de que la gente en este país no tiene grandes oportunidades. A esa la tienes que apoyar más. Y destacar, nos preocupa ahorita, la discusión se abre por lo que dice López Obrador, del 25% más para un subgrupo de pensiones. La gran pregunta es, ¿de dónde va a haber recursos para todos estos ecosistemas de pensiones que hay? Hay muchas de los derechohabientes en universidades, en gobiernos estatales, en ayuntamientos, que aseguran tener derecho a pensiones, pero no hay con qué darles lo que es un derecho. En fin, el problema que le están heredando al próximo o próximo.